Y aquí estoy otra vez Falsedad, siento hiela amarga de aquellos labios que fueron mieles Yo te di mis mejores años, mi amor sincero, mi vida entera Y tú a mí me das desengaños, pagas con llanto que yo te quiera Yo sé bien que jugaste conmigo, buscaré con el tiempo en olvido Que cada quien por su camino siga, ojalá te vaya bien en la vida Y aquí estoy otra vez 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 Vas a arrepentirte de haber perdido un amor sincero Yo sé bien que jugaste conmigo, buscaré con el tiempo en olvido Que cada quien por su camino siga, ojalá te vaya bien en la vida Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez